Bueno, justamente este 2 de octubre vamos a poder ver nuevamente un eclipse de sol. En este caso, bueno, va a ser un eclipse anular de sol en la provincia de Santa Cruz. No se va a ver así desde nuestra localidad. Un eclipse anular ocurre cuando la luna pasa por delante del sol, pero justamente al estar en su punto más alejado de la órbita de la tierra, entonces no tiene tamaño suficiente para cubrirlo completamente y cuando pase por delante de él no lo va a tapar, sino que va a quedar como un anillo de luz alrededor, por eso el nombre de eclipse anular. Y esto se verá en la provincia de Santa Cruz. Va a haber una franja de más o menos 100, 150 kilómetros de ancho, de oeste a este, en el medio de la provincia de Santa Cruz, donde se va a poder ver este fenómeno. Y el resto del país se verá de manera parcial. Esto significa que la luna solamente tapará una parte. Desde la Villa de Merlo estará oculto aproximadamente el 37% del disco solar, así que se va a poder ver bastante bien, pero no se va a ver anular. El evento comienza a las 16.15, ahí es cuando la luna empieza a ingresar en el disco solar, alcanzando su máxima cobertura a las 17.30 y termina a las 18.40. Para este fenómeno hay que tener sumo cuidado, no se puede observar sin elementos adecuados de protección, no se puede ver con anteojos de sol o radiografías, porque si bien esos elementos disminuyen la cantidad de luz visible, no impiden el paso de la luz ultravioleta o rayos infrarrojos, que sí pueden llegar sin inconvenientes hasta nuestra retina y podrían provocar daños permanentes en la visión. Para ver un eclipse de sol, bueno, básicamente requiere dos elementos. Acá tenemos dos elementos, ¿podemos mostrarlo? Exactamente, acá tenemos los anteojos de sol para ver eclipses. Si alguno lo tiene de los eclipses anteriores, particularmente del 2019, si está en condiciones, o sea, que no estén ajados o que tengan pequeñas pinchaduras, se puede utilizar perfectamente. Y si no es con los anteojos para ver eclipses de sol, bueno, también están los vidrios para las máscaras de soldar DIN 13 o 14, que directamente indican la cantidad de luz que absorben, en este caso son bastante oscuros y adecuados para la observación, no así los de menor número. Y en caso de que no tengamos ninguno de estos elementos disponibles, bueno, está el clásico colador, ¿sí? O la escumadera, que al tener círculos, ¿sí? En su interior, al proyectarlos contra el suelo, contra la pared o alguna lámina o cartulina de color blanco, cada circulito es una imagen del sol. Cuando el sol está eclipsado, cada uno de esos circulitos, entonces reproducirá ese eclipse en el suelo. Una de las formas para observar de manera segura es la proyección, una forma indirecta. En este caso, usando una espumadera o un corador que tienen pequeños círculos, cuando lo proyectamos hacia el suelo, la pared o una superficie clara, una cartulina, una lámina, cada circulito es la proyección de la imagen del sol. Cuando el sol esté eclipsado, cada circulito va a representar entonces una imagen de ese eclipse, pero no lo estaremos viendo de manera directa, no estamos mirando directamente al sol, sino a través de la proyección de su imagen en el suelo o en la pared. En el caso de que lo quiera filmar con una cámara o sacar fotos, ¿también debo usar filtros? Sí, recordemos que el sol es una fuente de luz muy intensa, por lo que puede provocar daños también en las cámaras, ya sea profesionales o de celulares, porque justamente se concentra mucha luz. En esos casos también se puede poner un filtro, que pueden ser los anteojos de sol, o un filtro para máscara solar. En este caso, por ejemplo, un DIN 11 sí sería suficiente para poder hacer este tipo de fotos y poder registrar el evento que va a durar más o menos una hora y media. Así que, con sumo cuidado, uno puede registrar entonces este evento con las cámaras de los celulares o las cámaras digitales. Por otro lado, ¿estás convocando a un encuentro en algún punto de la Ipsa de Merlo para poder observar el fenómeno? Exactamente, el día de mañana, entre las 16 y las 19 horas, estaré en el mirador del Tala, ahí donde está el cartel que dice Merlo. Bueno, llevaré los anteojos para ver el eclipse, para aquellos que no tengan, o también voy a llevar el telescopio para que lo podamos ver de manera segura. Así que, aquellos que estén interesados, simplemente traten de contactarse al 266-465-1262, o en el Instagram en arroba mirador.del.cilo para poder coordinar, porque obviamente va a haber cupos limitados.